Tanto que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste, que yo te llamaba pila asfixiado de ti y hasta el número cambiaste, eh, eh. Tanto que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste, que yo te llamaba pila asfixiado de ti y hasta el número cambiaste, eh. Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer Que yo te sorte, por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer Que yo te sorte, por tu mala fe Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien, viejo día y mirándome bien Ojalá que la azúcar no aguante presión y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más Me estás comentando que te estás llevando, ¿quién no te trajo? ¿Quién no te trajo? Eso no me importa, mi loca, va yo por el carajo Tanto que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pilas, afigiao de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta que 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 ruesta Te voy a dar un consejo, consigue a tu viejo Que te compre el iPhone X, yo no soy pendejo A primero nos lo atracamos Le quitamos el su 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 Al final de la jornada, chimbala de este lado B1 produciendo, el productor de oro Babync, la para record Chari la jefa, la que controla chimbala de este lado Giancarlo el Blanquito, Carlos Bautista Ocasio, Diamante 0.1